¿Cuál es la recomendación para un excelente amigo? Mi recomendación sería para un excelente amigo. Es una recomendación no de alguien en el campo profesional, sino el campo, vamos a decirlo, personal y deportivo. Víctor García. Víctor es un total innovador en el tenis, en silla de ruedas. Tuve el accidente cuando tenía tres años. En aquella época ni había sillas de ruedas para niños, había que ir a Inglaterra a comparte una silla de ruedas. Bueno, me he decidido hacer tenis porque mi padre jugaba al tenis y yo quería jugar al tenis a pesar de estar en la silla de ruedas. Y yo creo que también el que te digan que no puedes jugar es un aliciente para decir, pues voy a jugar, voy a competir y voy a llegar al nivel más alto que pueda. Y así es como empecé. Llegué a jugar las Paralimpiadas en Barcelona. He competido en el equipo nacional, competí hasta el 96. He sido la primera persona que sacaba el título de monitor nacional. Y ahora, bueno, he vuelto después de casarme y tener el crío y tal. Y ahora estoy en el número 10 del ranking nacional, compitiendo a un nivel más tranquilo. Un compromiso ha sido el abrir camino a la gente que ha venido detrás. Entonces, el saber que cuando alguien se queda en silla de ruedas, pues te llaman y te dicen y explícale que no se acaba el mundo, explícale todo lo que has conseguido, lo que se puede conseguir, cuáles son tus metas. Y bueno, es bonito el haber abierto camino. Ahora estoy dedicándome a temas, al margen del deporte, a temas de coaching. Entonces, me interesa especialmente lo que se llama el life coaching. El ayuda de las personas en su vida personal a superar pequeños retos o obstáculos a través de la técnica del coaching, ¿no? Porque es muy gratificante ayudar a la gente y ver que se obtienen resultados. Yo suelo decir que es que no he tenido otra alternativa. O sea, igual se me hubieran planteado entre haber vivido en silla de ruedas y haber vivido de pie, hubiera elegido lo otro, ¿no? Que era más fácil, pero una vez que estás en la silla y quieres hacer cosas, pues a mí no me resulta, no me causa un esfuerzo, porque es lo que quiero hacer. Yo soy una persona muy soñadora, me gusta volar, me gusta imaginar y yo creo que la pregunta por qué no es la que me ha ayudado a lo largo de mi vida pues avanzar, a conseguir todo lo que he querido. Y ha sido curioso que yo creo que no había ninguna meta que no haya conseguido. Y eso me ha ayudado a decir, y la siguiente meta que me propongo, por qué no, ¿no? El año pasado, por ejemplo, fue curioso. Yo soy un forofo de Federer y mi hijo también quería hacerle un regalo especial y no sabía qué hacerle. Y dije, joder, sería muy bonito una raqueta que se la regalase él, Federer, ¿no? Y la famosa pregunta de por qué no fue la que me hizo mover todos los cables que tuve que mover para llegar a conseguirlo. Y llegué a estar con Roger Federer y Roger Federer le dio la raqueta a mi hijo como regalo especial, ¿no? La innovación es buscar soluciones imaginativas para llegar a un sitio en el que no estás, al que quieres llegar, y en una situación en la que las herramientas existentes no te ayudan a llegar donde tú quieres llegar. Es tener un pensamiento diferente. A veces solemos decir un pensamiento infantil, ¿no? Que cuando llegamos a adultos nos hemos puesto tantas restricciones que no nos dejan buscar la solución. Pero te suelo pensar también, ¿qué solución buscaría mi hijo en esta situación, o qué solución buscaría un niño? Yo recomendaría a Beatriz Gázquez, que para mí es una de las personas más creativas que conozco, y se dedica al mundo de las artes escénicas y en concreto a la danza contemporánea. ¡Gracias!